capítulo vi carta del apóstol pablo á los efecios versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett efecios capítulo vi hijos obedeced en el señor á vuestros padres porque esto es justo honra á tu padre y á tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criados en disciplina y amonestación del señor siervos obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a cristo no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres sino como siervos de cristo haciendo de ánimo la voluntad de dios sirviendo con buena voluntad como al señor y no á los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere esto recibirá del señor sea siervo ó sea libre y vosotros amos haced a ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con él por lo demás hermanos míos confortaos en el señor y en la potencia de su fortaleza vestíos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra señores del mundo gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo estad pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de salud y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que resueltamente hable de él como debo hablar mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso todo os lo hará saber tíchico hermano amado y fiel ministro en el señor al cual os he enviado para esto mismo para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones paz sea a los hermanos y amor con fe de dios padre y del señor jesucristo gracias sea con todos los que aman a nuestro señor jesucristo en sinceridad amén fin de la carta del apóstol pablo á los efecios versión de la biblia reina valera antigua narrada por claudia barrett